Corre, 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 corazón De los frutos siempre fuiste el más león Bueno señores, suerte, que le vaya muy bien y hacer la de ustedes, original, ok? Somos la pareja número 4 y nos tocó cantar en el quinto lugar Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libre todo es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los frutos siempre fuiste el más león Toma todo lo que quieras, pero vente ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, como siempre no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me la igual Así que corre, 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 corazón No mires atrás De los frutos siempre fuiste el más león De los frutos siempre fuiste el más león Toma todo lo que quieras, pero vente ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Que mis lágrimas jamás te voy a dar Lo has dicho ya Lo has dicho ya Y la verdad me la igual Lo has dicho ya Y la verdad me la igual Lo has dicho ya